Esto es It Comics, el espacio donde hablamos principalmente de cómics y entretenimiento, y muy de vez en cuando de ciencia. Mi nombre es Omar, y te doy la bienvenida a este espacio. Green Arrow ha llegado al canal. Muy pronto estaremos trayendo las partes anteriores de esta serie que comenzó en abril de este año 2023. Así que si eres fan de este arquero esmeralda, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nuevamente te doy la bienvenida a It Comics. Comencemos de una vez. Oliver se encuentra inconsciente, llegando a las costas de unas islas. Tras despertar, se frustró al sentir que pasaba por la misma situación de siempre, terminar solo en una isla. Pero ¿qué tan cierto era esto para él? El lugar en el que terminó era una mezcla de escenarios dimensionales, planetarios y terrestres. Oliver se dirige a nosotros en un diálogo de fondo, tratando de resumir los hechos que lo condujeron a ese lugar. El que fuera una persona privilegiada y sumamente egoísta, misma que después terminaría naufragando hasta que llegó el momento de entrenar con gente que resultaría ser mala, todo al poco tiempo de comenzar a vestir mallas y saltar edificios. Su desarrollo personal y rectificación por comenzar a luchar por un mundo mejor al lado de las personas buenas y otras con quien terminaría estrechando amistades profundas, o mejor dicho, lazos familiares. A la par que cambiamos de escenario, Green Arrow nos recuerda quiénes son aquellas personas a quien ahora proclama su familia. Estas mismas se encuentran librando una persecución en Gotham. A toda velocidad, Connor Hawk, el motociclista de verde, le pregunta a Roy Harper si en verdad su padre, Oliver, está muerto. Roy le recuerda las palabras de Mr. Terrific y Canario Negro, una conversación referente acerca del desenlace de Dark Crisis on Infinite Earths, Crisis Oscura en Tierras Infinitas. Evento en el que, al final, Canario Negro y el resto de la Liga de la Justicia fue capaz de volver a su tierra tras seguir las luces de Hal. No obstante, en ese proceso algo le ocurrió a Oliver, quien terminó desapareciendo sin dejar rastro alguno. Lo extraño es esto, aunque perdieran a un flecha verde ese día, encontraron a otro, lo cual para Daina no es coincidencia. Volviendo a la acción, nos enteramos del propósito de la misión que desarrollan los chicos. Persigan a estos delincuentes bajo órdenes y pruebas dadas por Jason Todd. A la par de la acción, Oliver nos recuerda un poco sobre cómo se conoció con cada uno de estos vigilantes y héroes, priorizando sus recuerdos con Daina Lance, Black Canary. Gracias a un descuido, uno de los maleantes casi logra oír. De pronto fue derribado por una mujer con máscara de gato, quien se presentó más adelante como Chessier Cat. Tras una corta charla acerca de los maleantes, quienes son seguidores del pingüino, el acertijo o Joker, esta chica incógnita comenzaba a irse de la escena, pero de pronto Roy Harper la detuvo. Sin contexto previo, él comenzó a hablarle sobre su hija, a quien crió hasta los 5 años, edad en la que le apartaron de él, momento que Roy proclama como el peor de toda su vida. Y sin embargo, confiesa que nunca dejó de buscarla. Y ahora que la ha encontrado, solo puede ofrecerle su presencia paternal, sin pretender forzarla a que vuelva con él a casa. Asterisco se abranza en asterisco. —¡Tía Dinah! ¡Tío Connor! —gritó esta chica, realmente llamada Lian, a quien todos recibieron amorosamente. Roy trató de saber por qué su hija no volvió a él antes, si ya tenía todos los medios e indicios necesarios. Para Lian la respuesta es complicada. Aunque le habría encantado hacerlo, su madre y la vida que desarrolló bajo sus enseñanzas y experiencias no le permitirían volver, ya que más allá de esas cosas, hay quienes están impidiendo a toda costa que la familia vuelva a estar junta. Abruptamente, Lian y Connor desaparecieron. Antes de irse, Lian logró decir, —¡Busquen a Manta Waller! —Tan pronto como Lian apareció en este otro lugar, un robot la acechó. Sorpresivamente, una flecha motosierra destruyó la cabeza de esta máquina. Y Oliver Queen fue el responsable de este acto, el cual llamó la atención de más de estos inorgánicos. Y vaya, por si la flecha motosierra no fuera suficiente para Lian, ahora le impactó que Flecha Verde la conociera. Para Oliver, la razón de saber su identidad se debe a la estructura que ahora yace frente a ellos. Un sistema uniportador cósmico multiversal. Un teleportador dicho en palabras que podamos entender, ¿no? Oliver revela que hay varios de estos, dispersos a lo largo del tiempo y el espacio, y eso fue lo que lo trajo a este lugar. Justo cuando Lian se interesó por saber cómo funcionaba el aparato, Green Arrow disparó una flecha que destruyó lo que por un momento pareció ser la puerta que le llevaría a casa. —¿Qué diablos de paz tendrás que decirle a mi padre la verdad sobre por qué no sigue pasando esto? —No, no lo creo, niña. La única verdad es que nunca volveremos a casa. Como dije, muy pronto llegará al canal la siguiente parte de esta historia. Nuevamente te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones e incluso a comentar o compartir este contenido. Mi nombre es Omar, Omix, y vaya, esto es Seed Comics. Nos vemos en el siguiente video.